Buenas tardes, buenas tardes queridas amigas y amigos de Facebook y Youtube. Hoy les quiero hacer una receta hondureña. Bueno, no sé si en otra parte lo harán, pero en Honduras pues lo hacemos. Vamos a estar preparando un arroz con coco y frijoles. Miren, tengo una libra de arroz, tengo casi la misma cantidad de frijoles, tengo un cubito de pollo. Los ingredientes que van a llevar, tenemos pimienta, tengo un poquito de adobo, comino y esta es la leche que voy a estar utilizando. Tenemos un pimiento verde, tenemos cilantro, cebolla y de este que nosotros en Honduras le hicimos pulante. No es, que quiero decir una macradeza, pero así le decimos. Y tengo aquí pues la lata de leche y todo esto y un ajo. Aceite al gusto y sal que vamos a estar utilizando. Vamos a picar todo esto bien picadito y ahorita voy a mostrarles como vamos a empezar con hacer el arroz. Bueno, miren aquí ya tengo el arroz lavado, ya lo lavé. Vamos a echarle aceite. La cantidad que usted vea que sea necesaria. Yo es una libra de arroz lo que voy a hacer. Y vamos a echar el arroz. Dependiendo la cantidad que usted haga, siempre es la cantidad de condimento que va a agregar. Y le vamos a echar el ajo, la cebolla, todo. Aceite de su gusto también, del que usted tenga. Lo vamos a sofreír todo, todo, con el arroz. Y vamos a echar las... Voy a echar unas dos quitaraditas chiquitas de sopa más. De culito de pollo. Un poquito de pimienta. Y después del poquito de adobo, voy a ver si le hace falta sal. Pues le voy a agregar sal. Y le voy a sofreír como por unos cinco minutos. No creas que solo con el toco va a estar listo el arroz. Le vamos a agregar también un poquito de agua. Vamos a sofreír un rato. Huele delicioso, delicioso. Todo ya con el ajo. Tiene un sabor delicioso. Miren, ya que el arroz está sofrito. Le vamos a agregar los frijoles. Vamos a agregarle la leche de coco. Y un vaso de agua de la misma cantidad. Le vamos a agregar agua. Y lo vamos a dejar que se seque un poco para después tapar. Ahorita continúe. Bueno, miren, aquí ya se está secando el arroz. Hay que ponerlo bajito porque si no se pega. Y ahora pues tengo esta hoja de plátano. Este es el secreto del arroz. Con coco. Y lo vamos a tapar. Y lo vamos a poner bien bajito, bajito. Ahí les sigo mostrando yo ahorita como queda el arroz. Bueno, miren, aquí voy a tapar ya el arroz. Miren, como está. No necesito más agua. La cantidad de agua que le puse, eso es la única. Miren que suertecito que veo el arroz. ¿Ves? Y miren que bonito color agarra con la isuela negra, con los rizales negros. Como ustedes le llamen en diferentes países. Esto está delicioso. Agarra un sabor, intentenlo hacer, no se queden con la gana. Sí. Tiene un sabor riquísimo. Así quedó mi arroz, miren, bien suertecito. Miren, miren. Bueno, miren, ahí quedó mi arroz con frijoles y coco del día de hoy. Aquí está el pelo. Lo quise acompañar con un pescado, una ensalada de aguacate, cebollita roja encurtida, pero... Cebollita blanca, perdón, no tenía roja. De la cebolla que usted guste lo puede hacer. Quedó delicioso, delicioso ese arroz. Inténtenlo hacer para que vean. Gracias a todos mis suscriptores, a todos los que están mirando a día a día mi canal. Saludes a mi gente en México, en Honduras, República Dominicana, aquí en Estados Unidos que siguen mis videos. Espero que les guste, miren. Un almuerzo delicioso. Un buen provecho a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes y espero que pasen una feliz Navidad. Nos vemos en el próximo video.